De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen acuíferos cercanos a núcleos urbanos como el sector de San Salvador y los acuíferos ubicados en las áreas urbanas de Santa Ana, o Pico, Quesaltepeque, San Miguel y Zapotitán, que se encuentran muy presionados debido a extracciones poco controladas y a cambios de usos del suelo en las zonas de recarga. Este nacimiento para la comunidad significa riqueza de vida. Nosotros después de secado este nacimiento no vamos a tener para comprar un garrafón de agua. ¿Qué vamos a tener mañana? ¿Una agua contaminada? ¿La podremos tomar? No, porque lo que vamos a tener es un gran desarrollo de epidemias. Debemos buscar esos equilibrios que no comprometan los pocos recursos ni la calidad de vida de todos, no solo de ciertos sectores de la población. ¿Cuál es el criterio lógico que hace que vos encontrás agua cercana, limpia y barata de traer a San Salvador y lo primero que pensás es dársela a la empresa privada? Sin embargo, lo que se está haciendo es hacer una especie de apartheid, ¿verdad? Una zona de lujo en medio de una zona de miseria, de pobreza y de exclusión. Esta situación de Valle del Ángel no es una cosa de este tiempo. Hace 10 años, en el 2009, el Ministerio de Medio Ambiente hizo que se denegaran los permisos para este proyecto porque se pensaba sobreexplotar el manto acuífero más de lo normal. El manto acuífero soporta nada más 68 litros por segundo y ellos querían sobreexplotarlo en 110 litros por segundo y por estas razones fueron denegados. Una denegación que hace un ministerio tiene la duración de 10 años más o menos para que la empresa pueda volver a presentar el proyecto. El proyecto impulsado por la empresa urbánica de Dueñas Hermanos Limitada, llamado Ciudad Valle del Ángel, afectará directamente la fuente de agua Chacalapa, de la que se abastecen cerca de 1.500 familias, unas 7.500 personas de 21 comunidades en el municipio de Apopa de forma directa. Estamos hablando de cinco o seis cantones con 7.000 personas sumándolos todos, donde ellos por su propio esfuerzo, ya que Andan nunca les resolvió el problema de agua potable, ellos han hecho sus pozos comunitarios y con la construcción de esta metrópoli se ve la posibilidad de que estos pozos se contaminen por la microcuenca del Chacalapa, que es donde irían, según los planos que se han mostrado, irían a desembocar las aguas negras. Los pobladores de la zona, junto a las organizaciones que los acompañan, entregaron alrededor de 98.000 cartas firmadas, en donde se pronuncian en contra de la construcción de la ciudad Valle del Ángel. Valle del Ángel es toda una zona de recarga hídrica que alimenta el manto de Nejapa, el manto acuífero de Nejapa, que le da agua a toda la zona norte de San Salvador, parte de Ciudad Delgado, parte de Nejapa y Quesaltepeque, y parte de Apopa, toda la zona de Apopa. Entonces, el construir allí una metrópoli o una microciudad, como la llaman ellos en el proyecto que han presentado, estamos hablando de 8.000 casas de lujo, edificios de lujo con centros comerciales, hospitales, universidades, un monasterio incluso, y un lugar de convenciones para una iglesia evangélica de gran magnitud. Estamos hablando, pues, de que se va a premializar o se va a ser impremiable, digámoslo con el cemento que se coloque, más o menos unas 500 hectáreas de tierra, y esto implica que hay menos posibilidad de recarga para el manto acuífero. Eso implicaría que el manto acuífero tendería a bajar de su nivel a tal grado que, a lo mejor, en 12 o 15 años, ese manto ya no tendría la capacidad de darnos agua a todos los que vivimos en la zona. Estamos hablando de un acuífero del río Tomayate, con una capacidad de recarga de cerca del 0.26 litros de agua por segundo, por hectárea. En todo el área del proyecto podría haber una reducción en la recarga de cerca de un poquito más de 108 litros por segundo. Eso es impacto en la recarga del acuífero. Pero también un proyecto que va a demandar más agua, agua potable. De acuerdo al estudio de impacto ambiental, a la factibilidad que ha entregado ANDA el 22 de junio de este año a la empresa urbánica propiedad de las familias dueñas, se está hablando de que ellos requieren 240 litros de agua por segundo. Esto es equivalente a 21.000 metros cúbicos diarios. Con esa dotación, ANDA podría abastecer a cerca de 43.000 familias, con una dotación mensual de 15 metros cúbicos por familia por mes. El siguiente movimiento presentamos el 2 de octubre, una demanda de inconstitucionalidad a la cooperación ANDA dueñas, a la sala de lo constitucional. Porque una de las cosas que nosotros estamos denunciando es que la concesión, esta cooperación ANDA dueñas, no pasó por la asamblea legislativa. Que la constitución de la república pide que pase por la asamblea legislativa toda concesión de ente o todo contrato o cooperación de privado público tiene que pasar por la asamblea legislativa. En este caso obviaron esa situación. El movimiento que hemos tenido es ir a la asamblea legislativa y pedir a dos diputados que nos apoyen. En este caso ha sido Dinar Guetta, del Frente, y el licenciado Lionel Bonilla, que es independiente. Ellos dos han puesto una pieza de correspondencia para que se presente el presidente de ANDA y de razones por las cuales ha de nuevo reiterado esta cooperación ANDA dueñas. El impacto irreversible en el acuífero por la impermeabilización del terreno es que de las 326 manzanas que conste el proyecto, al menos 166.3 manzanas, es decir, el 51% serán terreno totalmente impermeabilizado, reduciendo la capacidad de recarga del acuífero. La Asociación Comunal de Agua Potable de Ara, Juella Galana, le presta un servicio a cientos de piperos, a cientos de piperos de donde trasladan de nuestro nacimiento el agua, por ejemplo a Santa Tecla, San Martín, a Popa, Quezaltepec, Nejapa, y otras zonas donde se desplaza el agua. Si ellos están siendo afectados ahorita, imagínense cuando nuestro nacimiento sea contaminado, que Dios primero que no, porque entonces nos tocaría igual que ellos salir con los cántaros, barriles y andar pidiendo algo que ya lo tenemos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, lo contrario, debemos de luchar todos a defender este nacimiento, a que esas construcciones las hagan, pero en otro lugar. Eso es la oposición, que se haga en otro lugar, porque aparte de eso, de la falta de agua que nosotros vamos a tener, también tenemos la gran contaminación. Imagínense, tenemos la construcción de a saber de cuántas pilas de reservas de aguas residuales, de todas, con toda clase de suciedades. Nosotros tenemos una cisterna, al decir una cisterna que tiene una capacidad de 400 metros cúbicos de agua. De esa cisterna nosotros tenemos tres bombas. Nosotros pagamos mes a mes seis dólares. No es un pago, sino que lo que se paga es un servicio. ¿Y a cómo le sale el día? Le sale a 20 centavos por persona. ¿Y cuánto es el tiempo? Usted tiene de las cinco de la mañana a las dos de la tarde, un ejemplo, usted tiene alrededor de nueve horas de servicio de agua. De manera que la asociación tiene ese servicio para 1.267 usuarios directos y un total aproximado de 120.000 personas que sirven del agua indirectamente a través de las pipas. Este nacimiento era muy caudaloso en agua. Bueno, porque el proyecto aquí inició en estas cisternas de aquí. Lo cual con la construcción del bypass y las empresas que se han instalado, como es la Walmart y la zona industrial Palo Alto, esto se secó. Evidencias claras hay de que los daños ambientales van a afectar, están. Porque estas cajas se secaron. Esos tubos que ven, de allí salía el agua para las comunidades. Lo cual ahora los vemos en la obligación de ir bajando tuberías. Y hay un momento que ya no tenemos agua porque ya no hay gravedad para mantenerla. De esos fonditos que ellos pagan, nosotros vamos haciendo obras en lo que es la protección del manto acuífero. Definitivamente con estos proyectos así de enorme nos van a acabar. Se tienen que conocer a profundidad las problemáticas que afectan a determinado sector para impulsar cualquier proyecto. Quién es la demanda de los servicios, diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales. Porque va a tener implicancias en el desarrollo de la ciudad. Y esas implicancias van a generar impactos negativos y positivos que van a tener sus implicaciones y van a ser irreversibles. A los desarrolladores les resulta más fácil intervenir en un suelo donde no hay nada construido. A diferencia de construir en áreas ya consolidadas de la ciudad. Ese sería el ideal, que comenzaran a desarrollarse proyectos urbanísticos de este tipo, o de este nivel, de esta escala, en áreas ya consolidadas de la ciudad. Y principalmente aquellas áreas consolidadas donde ya las actividades han comenzado a reducirse o ya hay un nivel de degradación de esa parte de la ciudad. Por ejemplo, el centro histórico es un área que quedó relegada del desarrollo del área metropolitana de San Salvador. Lo que nos pareció muy acertado y como institución del Estado es la Procuradora de Derechos Humanos, que justo un día después de que se cerró la consulta, ella se pronunció ante el caso y ha dado tres medidas cautelares. La primera es al ministro de Medio Ambiente que no dé permiso si hay realmente riesgo comprobado ahí de que se puede dañar el manto. Al presidente de ANDA que no dé concesiones, que sobreexploten el manto acuífero. Y a la alcaldía para que haga participar a los habitantes de las tomas de decisiones que pueden dañar su situación habitacional. Y además que vele por los recursos naturales del municipio. Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, IANDA, para el año 2009, la subcuenca del río Tomayate, territorio en el que se localiza Valle del Ángel, poseía una capacidad de recarga hídrica de 0.22 litros por segundo por hectárea, que se perderán por el cambio de uso de suelo. Un megaproyecto debería de cumplir o someterse a una consulta pública ampliada. Esta ya no es una competencia de un solo municipio. Es un proyecto que debió haberse sometido o que deberá someterse a la discusión del COAMS, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador. Ese consejo fue creado justamente para atender problemas de escala metropolitana. Hay un déficit habitacional de más de medio millón de viviendas en El Salvador, sobre todo un déficit cualitativo. La cuantitativa es menos, pero hay un déficit cualitativo. Y este proyecto precisamente no está orientado a las familias que más necesitan vivienda. Es un proyecto lucrativo, ¿verdad?, que va a beneficiar a una gran empresa que ya la conocemos, que es insaciable en su apetito, voraz por acumular mayor riqueza, pero va a afectar al medio ambiente y no va a solucionar el problema de las familias más pobres de este país. Es un proyecto además que incluso pasa por encima del plan parcial El Ángel, que es el diseño urbanístico que aprueba la OPAM, que ha aprobado la alcaldía de Apopa y que es el que rige el ordenamiento urbano de ese sector. Una de las irregularidades que hemos visto es esto de la construcción de la basílica de Nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo es posible que ellos se estén construyendo allí si ni siquiera hay permisos para la metrópoli? Esto nos llama la atención. Nos ponen instituciones religiosas que son como la punta de lanza de todo el proyecto para un poco decir que el proyecto es bueno, que la iglesia lo ha aprobado, etc. Pero esto no es así. Creemos que hay alguna irregularidad. Cuando creen que nos oponemos al progreso, no nos oponemos al progreso. Al contrario, queremos que nuestro país progrese, pero no va a progresar destruyendo nuestro medio ambiente. Ningún proyecto social, económico, político va a tener viabilidad en El Salvador si no tiene viabilidad nuestro medio ambiente. Y este proyecto, indudablemente, va a dañar el ya deteriorado medio ambiente que tenemos en El Salvador. El proyecto será construido en suelos con clases agrológicas, quinta, sexta, séptima y octava, aptas para la conservación ambiental y no para la construcción, debido a que, por la pendiente, son suelos que tienen susceptibilidad de deslizamientos, alta o muy alta. El artículo 12 de la ley forestal establece, se prohíbe el cambio de uso de suelo en zonas clases sexta, séptima y octava, que estén cubiertos de árboles. Sin embargo, podrán ser aprovechados sosteniblemente, manteniendo el mismo uso. Nosotros estamos preocupadísimos, porque en un estudio que le hicimos al pozo de nosotros, de su nivel natural, ha bajado cuatro metros. Significa que con la construcción del pozo que tuvo la iglesia de Linn, ya le bajó un nivel. Antes era, aunque lo quedaba un poco retirado, pero no andábamos apeligrando por tanto carro. Porque solo cruzábamos la carretera y bajábamos al vistiente. Ahora no, y dieron orden que toda la quebrada fuera acercada. Se escuchó, preguntamos nosotros, ¿por qué motivo? Y decían que por tanta delincuencia, tanto muerto, porque se le abrió la zona, pero ha hecho daño a nosotros, a la comunidad. Entonces, la comunidad, ahorita lo sentimos mal, porque pagamos un dólar por barril, que son 40 barriles en el mes, son 40 dólares mensuales. Cuando no tenemos cómo comprar el agua, entonces lo arriesgamos, ir con cántaro, atraer, hay que rodear hasta abajo para entrar al vistiente. Lo dejaron totalmente cerrado, se ha llegado. Adelante, donde bajábamos, pusieron una gran despeña, una gran deslaga, para que buscáramos por otros lados. Cuando conocí yo esta zona, que estaba pequeñito, ya es abastecido. Estamos hablando más o menos del 60 para acá. Ya esta comunidad se alimentaba de ese lugar. Los daños directos están en estas zonas aledañas, cantones, caceríos, pero hay daños indirectos, que es toda la zona geográfica, porque si el manto acuífero empieza a bajar de nivel, las zonas que están más lejos del manto acuífero son las primeras que se quedan sin agua. Según el Ministerio de Vida y Ambiente, la evaluación del impacto ambiental es el proceso que incluye el conjunto de acciones que aseguran que las actividades, obras o proyectos que puedan tener un impacto negativo en el ambiente o en la calidad de vida de la población, se sometan a los procedimientos que identifiquen y cuantifiquen dichos impactos, y se recomienden las medidas seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección del ambiente y la sostenibilidad de la inversión. La discusión más pasa por quién hace el estudio de impacto ambiental. Entonces, son los desarrolladores inmobiliarios los que están interesados en hacer el proyecto, los que pagan el estudio de impacto ambiental. El hecho de que la misma empresa sea la que pague el estudio de impacto ambiental, pues yo no conozco un estudio que haya resultado negativo hasta el momento. Probablemente los habrán, pero no sé en qué porcentaje habrán estudios que hayan resultado con impacto negativo, lo dudo. El proyecto contará con tres plantas de tratamiento para las diferentes etapas construidas. Es conocido que estos megaproyectos mantienen con buen funcionamiento las plantas de tratamiento los primeros años de vida del proyecto. Posteriormente, quedan abandonadas y descargando las aguas residuales totalmente crudas a los cuerpos de agua. Como eso significa que hay que tener recursos para darles un mantenimiento, cuando ellos terminan de vender sus inmuebles, ellos se llevan sus riquezas, pero las contaminaciones ambientales siempre se las siguen dejando en las comunidades. Lo que pasa es que la clase política no responde a las necesidades del pueblo. En nuestro país, desgraciadamente, así es. Todos nos hemos dado cuenta que no responden. Hablemos, por ejemplo, de justicia restaurativa, por ejemplo. Igual son los partidos políticos quienes se interponen, las cúpulas de los partidos políticos las que se interponen, porque hay intereses económicos, intereses de poder. Entonces creo que el problema es al final siempre económico. Como lo diría San Romero, se está idolatrando al dinero. Y mientras se esté idolatrando al dinero en nuestro país, es bien difícil que el ser humano sea el centro del desarrollo de una sociedad. Siempre será el afán de ganancia. El presidente de la República se refirió hace algunas semanas al tema de concesión de permisos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y giró una orden al ministro de Medio Ambiente para que agilizara los trámites. Hay literalmente miles, no estoy exagerando el número, literalmente miles de millones de dólares trabados en el Ministerio de Medio Ambiente. Miles de millones de dólares trabados en el Ministerio de Medio Ambiente, esperando una autorización. Y ojo, no estoy hablando de proyectos que hay en el medio ambiente. Estoy hablando de proyectos como han pasado, donde el permiso tarda siete años. Y al final, cuando se autoriza el permiso, se autoriza exactamente igual que como se presentó. Es decir, siete años tirados a la basura. Pues ahora, y aquí está el Ministro de Medio Ambiente, le he instruido que en 100 días quiero todos esos permisos firmados y autorizados, para que esos miles de millones de dólares entren a la economía salvadoreña. El Ministerio de Medio Ambiente ha guardado silencio en ese tema. Nosotros, como Foro del Agua, preguntamos, semanas después de recibir la orden, el ministro, cuáles eran los trámites, cuáles proyectos. Y viendo los proyectos, cuáles iban a ser los criterios para agilizar. Entonces, el ministro ha optado por no respondernos. Y por último, ha sido el viernes 22 de noviembre que el colectivo nos juntamos para pedir al Ministerio de Medio Ambiente que dé la resolución. De acuerdo a la Ley de Medio Ambiente, una resolución debe de tardar 30 días hábiles. Eran 66 días ya hábiles que habían transcurrido y no se daba ninguna resolución. La vida de la gente se está viendo como una cuestión relativa. Se puede relativizar a las ganancias que se puedan obtener. Estamos hablando de un proyecto que puede ser más de mil millones de dólares. Un negocio de más de mil millones de dólares. Pues claro que para la familia dueña y quizá para algunos funcionarios, hablar de mil millones de dólares, sea resolver su vida. Y eso hace que cualquier argumento de la gente sea relativo. Y nosotros atentando los seres humanos contra estos nacimientos, estamos atentando contra la vida del ser humano. La palabra de Dios nos dice a todos, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. El dinero no tiene que ver en la dignidad de la persona, ¿verdad? Es el amor lo que nos tiene que guiar. Muchas veces ellos nos ven a nosotros como enemigos, o a los pobres como enemigos. Pero los pobres no son enemigos. Los pobres son sus hermanos. Lo único que estamos en una situación de miseria. Y necesitamos, ¿verdad?, desarrollar. Necesitamos superar la violencia. Necesitamos superar la división que hay en el país. Y la división siempre está marcada por cuestiones de dinero. Deseamos que los escuchen. Buscamos algunos medios más competentes. Entonces, los escuchen en la necesidad que tenemos como comunidad. Una vez más, recordarle a nuestro señor presidente, Nayib Bukele. Señor presidente, nosotros lo llevamos al poder. Necesitamos una respuesta que nos favorezca a los más de 120.000 usuarios directos e indirectos. El proyecto Ciudad Valle del Ángel va a ser una prueba de fuego para este gobierno. Este gobierno va a demostrar si está por el bien del país y de la mayoría de la población o si está por el bienestar de las mismas élites que han dominado el país durante siglos. Si se aprueba el proyecto Ciudad Valle del Ángel, se está diciendo optamos por este modelo de desarrollo, ¿verdad?, que no le interesa destruir la naturaleza. El modelo de desarrollo que se ha implementado en este país tiene dos grandes víctimas. La naturaleza, el medio ambiente y los más pobres de este país. La naturaleza, el medio ambiente y los más pobres de este país. La naturaleza, el medio ambiente y los más pobres de este país. La naturaleza, el medio ambiente y los más pobres de este país. La naturaleza, el medio ambiente y los más pobres de este país.